Mira de esquiva Y bien perverso Siempre triunfaste Entre mujeres Que solo cumplen Con sus deberes Pero conmigo Te equivocaste También soy sorda No lo notaste Perdí mi tiempo En esos días Ahora comprendo No me servías Te quiero nena Me repetías Todo era falso Lo suponía Y aún ahora Después de todo Seguís tu juego De cualquier modo No te das cuenta Que no me importa Seguir cuidando Ya estoy en otra Y de repente no me importa Que estés con alguna otra Zorra peligrosa Solo traveso Sin disciplina, buscas tu presa en limusina, vivís la vida tras la tortina, del carnaval y la serpentina. Pero cuidado, gran mentiroso, yo estoy arriba y vas en el pozo, si sos tan zorro vení a atraparme, si sos tan zorro vení a atraparme. Afame, mentiroso, poco zorro, qué morboso son los zorros hoy. Gracias. 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 Gracias.